Nereida, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo es que se llama la canción de Tujacán de este año? Un placer conocerte. Ah, sí, para mí también fue un placer. Fue un placer conocerte. Ah, ok, ok, bueno, suerte, suerte. Gracias. Ah, ok, bueno, suerte. Ah, ok, bueno, suerte. Fue un placer conocerte. Ah, ok, bueno, suerte. Ah, ok, bueno, suerte. Ah, ok, bueno, suerte. Ah, ok, bueno, suerte. No, 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 suerte. Y hoy me tengo que ir. No, suerte. No, suerte. No, suerte. Gracias.